Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar de una nueva categoría llamada Airspeeder Exa Series y bueno como dice aquí el título llega a la primera competición de coches voladores bueno se conoció a principios de este actual año 1021 pero ahora el primer vehículo de competición volador ha realizado su primer vuelo para preparar esta nueva categoría 100% eléctrica que arrancará para este mismo año 1021 y bueno vamos a hablar de aquello bueno en el recientemente en el recientemente mes de febrero la empresa británica Airspeeder presentaba oficialmente el modelo MK3 de esta marca Airspeeder la última generación de un automóvil volador pensado para carreras en el aire capaz de alcanzar la velocidad de 120 km por hora ahora unos meses después esta empresa muestra de nuevo su creación para mostrar el primer vuelo de este vehículo que aprovechó también para presentar la serie de competencias en las que participará la Airspeed Exa Racing Series y que será el primer campeonato de automóviles voladores bueno este estreno se realizó en el sur de Australia con un primer vuelo inmortalizado con esta serie de imágenes y un espectacular video que da una idea de lo que se puede esperar de este nuevo certamen que arrancará este mismo año 1021 con tres ediciones pero pretenden expandir carreras por todo el mundo para el siguiente año 2022 como se ya conoció en su estreno el Airspeed MK3 diseñado por la compañía Arauda Electronics es un coche volador tipo VTOL o más bien EVTOL que quiere decir vehículo de despegue no vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical con un diseño inspirado en las máquinas clásicas de carrera de los años 1950 y 1960 que tiene como peso tan solo 130 kilos gracias a su monocasco hecho con fibra carbono y que puede cargar con 80 kilos aparte de eso puede funcionar de manera autónoma aunque esta capacidad de carga hace que en un futuro también pueda funcionar en carreras tripuladas en el aire bueno además es totalmente eléctrico con varios motores que dan como resultado que tenga como potencia 320 kilowatts lo que equivale a 434 CV que le permite tener de aceleración como ser de ser a 100 kilómetros por hora tan solo 2,8 segundos y aparte de eso puede alcanzar una altura de 1640 pies lo que equivale a 500 metros después de estas primeras pruebas se espera que Arauda ofrezca un total de 10 ejemplares a diversos equipos a partir de finales de este mismo año 2021 y bueno con esto me despido, adiós, camifara, chao